Los que tengan niños chiquitos y que estén en la escuela, en la primaria, sobre todo en las primarias públicas y también en las primarias particulares, hay una exigencia de parte de la SEP. Ustedes ven esos libros, ya van infiltrados, infestados, por decir una palabra, de la ideología de género. Es lo que ven en los videojuegos del celular, pues ya la televisión ya casi no la ven y es lo que ven también en los libros. A mí sí me preocupa mucho eso de la ideología de género y que nos están ganando terreno. Ellos hacen mucho ruido, mucho ruido y de una manera también muy agresiva. Y nosotros los católicos nada más nos agachamos, cruzamos los brazos y no decimos casi nada. Creo que no se trata de hacer la guerra, se trata de mostrar que la vida es muy bonita como Dios la pensó. Y que lo más bello de esta vida es una cultura de vida, no una cultura de muerte. Ideología de género tendrá un término muy rápido. En cambio, el proyecto de Dios es eterno. Y la vida, si queremos que siga la vida caminando, la vida humana, por fuerza vamos a necesitar de un hombre y de una mujer. Y vamos a necesitar la identidad. El niño necesita de su mami para verse diferente, necesita de su papá para sentirse también reafirmado. Igual la niña necesita de su papá para reafirmar su identidad. Si es un reto que tenemos y ojalá que todos nosotros trabajemos, estemos muy atentos también con nuestros hijos. Y nuevamente, cae al testimonio. Si ellos descubren que papá y mamá se aman, se quieren, son diferentes, pero viven bien unidos, a pesar de todos los problemas y a pesar de los enojos y de las ofensas ordinarias, pero viven unidos, dirán, vale la pena que yo tenga mi identidad. Y además, pues la naturaleza no engaña. La naturaleza se expresa también corporalmente. Y no podemos ir en contra del proyecto de Dios. Donde el hombre ha perdido su ubicación. Donde el hombre ha querido hacer con su vida, al margen de Dios, lo que él quiere. Son culturas de muerte que allá llevan un proceso. Y que han llegado a este momento, a una culminación. Y que se han infiltrado desafortunadamente en los ámbitos educativos.